Bueno pues ya estamos prácticamente a pocos días de iniciar con las vacaciones de verano y si usted amigo televidente, padre de familia no sabe qué hacer con sus hijos no tiene ni siquiera una absoluta idea de qué es lo que va a hacer con todos esos pequeñinos esos diablos que van a estar de traviesos todas las vacaciones en casa pues ya hay una opción aquí en San Miguel de Allende sin tener que viajar a otros municipios sin tener que viajar a otros lados y no gastar mucho dinero simple y sencillamente es una pequeña inversión que ustedes van a poder realizar para mejorar la calidad de sus hijos educativamente y aquí Oscar, nos encontramos con Oscar que él es el que nos va a platicar acerca de unos cursos súper interesantes que se están realizando, que se van a realizar en un parque acuático aquí muy divertido en Xoteo ustedes ya lo conocen y Oscar nos va a platicar acerca de estos cursos, cuéntanos Oscar de qué se va a hacer Sí, buenas tardes a todos, bueno pues como lo acabas de mencionar es un curso innovador que ya es innovador en el sentido de que cada año hacemos evoluciones dentro de lo que es nuestro curso tenemos 23 años realizando este curso de verano, en esta ocasión vamos a dar lo que es clases de natación primeros auxilios, mandalas, defensa personal enfocado a cómo los niños puedan disuadirse de armas de fuego y armas consoportantes, también tenemos ahora una novedad que muchos papás nos han pedido que donde vamos a implementar lo que son los idiomas, los idiomas específicamente lo que es inglés y francés y bueno pues aunado a todo eso vamos a dar unas prácticas de lo que es el temazcal, una de origen prehispánico, mexicano y que bueno pues todo eso nos va a permitir que todos los chiquillos puedan divertirse, disfrutar y aprender sobre todo Aparte de practicar algunos, por supuesto algo que les va a ser competitivos, también educativamente se van a poder estar formando en estos cursos ¿Quién podrá ingresar, hasta qué edad y cuánto va a costar el curso? Cómo no, las edades que manejamos es de 4 a 16 años de edad, más sin embargo hay jóvenes de mayor edad que también se han amputado en otros años y cabe mencionar que pues también tenemos gente que viene de otras ciudades, inclusive de Estados Unidos, de Norteamérica que también se inscribe con nosotros y por consecuencia pues por eso mantuvimos los idiomas Entonces, ¿cuánto tiempo va a durar? Va a durar, va a durar este, del 18 de julio al 12 de agosto, son 4 semanas completas y culminamos con un gran campamento que año con año ya lo llevamos realizando y pues este, la inversión, la inversión por el curso son 2.400 pesos Es algo muy atractivo, algo que bueno, ustedes como padres de familia pues saben que no es un gasto al final de cuentas es una inversión también para los hijos, que van a aprender no nada más a estarse divirtiendo y estar practicando muchas cosas como defensa personal, que es muy interesante ahorita en este tiempo pues no todos están, nadie se salva de poder quizá a lo mejor ser víctima de la delincuencia pero también van a poder aprender idiomas, que eso es muy interesante, ¿no? Los cursos también se van a estar dando ahí en el parque Así es, este, llevamos el salón a lo que son los patios de ahí del parque acuático Choté en donde los niños a través de dinámicas, actividades recreativas, actividades, canciones todo eso está enfocado a lo que es el inglés o el francés básicamente va a ser de esa manera en el cual los jóvenes y niños van a aprender estos idiomas y no se requiere pues estar escribiendo como en los salones de clase, en las aulas es de manera muy interactiva Este, bueno, Oscar, ¿dónde se van a poder inscribir? ¿Cómo los pueden contactar? ¿Tienen algún número de teléfono? Claro que sí, el teléfono es el 15-248-82 o el celular el 415-104-20 o en el domicilio de calle de las Moras, número 32, interior 3, en la colonia Guadiana ahí están las oficinas abiertas de 8 de la mañana a 8 de la noche o si no el mismo día que vamos a salir en el transporte que es en la avenida Guadalupe a un costado de la plaza Galibali ¿Qué es lo limitado? Lo limitado, lógico, porque tenemos el personal capacitado y especial para cada uno de ellos y cabe recordar que contamos con médico con médico para poderlos atender y con técnicos en urgencias médicas Bueno, pues usted ya lo sabe y esto no nada más es el primer año que lo hacen sino ya van muchos años que lo van haciendo entonces es algo que es muy demandado es un curso que ha sido muy demandado y ahora se implementan algunas otras cosas como por ejemplo estudiar idiomas que eso es muy importante entonces ahí está si no sabe qué hacer en estas vacaciones de verano con sus chiquitines, con los pequeñines que son bien traviesos ahorita que van a salir con toda la actitud a querer sus vacaciones pues no salga de este municipio aquí mismo en San Miguel de Allende puede realizar algunas actividades incluso con ellos y por qué no meterlos a un curso invertir y no solamente gastar por gastar simple y sencillamente invertir y poder forjarlos para que sean competitivos en un futuro para el sistema de noticias de TV Independencia con imágenes de Juan Pablo Fiscal informó Juan Alarcón